Y están hueveando todo el día, entonces andan, sí, los acoplados, solamente el trailer, circulando por la ciudad de Bobelace, las camiones, camiones, camiones que andan, están no cuentes, van y vienen, pero repito, no están preparados para eso. Entonces, ¿quién sabe el ejército en la Ruta 7 para cortar el ingreso de los camiones a la ciudad? Entonces cortan la entrada a la ciudad, desvían para Upayata, cortan antes de... por donde está la bodega avianchi, ¿se acuerdan cuando vivimos el paseo hablando? Por la bodega avianchi cortan el camino de nuevo, no pasa ni el loro. Le cortan en Upayata para que no entren, le cortan en Upayata para que no suban. Son controles que van haciendo para que no avance el transporte. El avanzar el transporte, tenés que ir con ciertos reglamentos, pero no te crees que es muy sencillo. Vos estás primero, o sí, te la regalo, es el primero que le abre el camino. Porque vos tenés paredes de cuatro metros de hielo. ¡Ay, cómo pasamos, Dios mío! Y lo que estás viendo a la izquierda y a la derecha son todo nieve. Te quiero ver bajar esto, todo nieve y todo blanco. Esperá, calma, no puedo. ¿Cómo? Sí, pero no así, gracias a Dios, sí. Me tocó corte, sí. Me tocó un grupo que lamentablemente a la cordillera nos lleva a poco más. Me tocó un grupo, por ejemplo, que se nos congeló el micro. Es difícil. Y se nos venía en la noche y ya habían cortado el camino, me quedé en el medio. Pero, ¿qué hiciste? ¿Cómo zafé? Porque un pasajero diabético tenía alcohol. Le metimos alcohol al motor, automáticamente el motor circuló alcohol. Le metimos alcohol. ¿Cómo zafé?